Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, esto es Edición Central Noticias. Mi nombre es Valentina Mesa y junto con Cristian Armanio vamos a estar acompañándolos en este viernes soleado precioso. Se avecina también un gran fin de semana, así que para quienes puedan, ya pueden comenzar a disfrutar. Después de varios días sin encontrarnos, vamos a presentarnos como hacemos habitualmente y con nuestras vías de contacto. 11 38 51 06 01 y también el 11 31 85 628 7 son nuestros teléfonos de WhatsApp para que te puedas poner en comunicación con nosotros y contarnos lo que está ocurriendo en su barrio, localidad o institución. Estamos además en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como canal Moreno Visión o morenovision.tv. Allí van a encontrar un montón de información actualizada y detallada con la inmediatez que requieren las redes sociales. Vamos a comenzar el programa del día de hoy, este segmento de noticias diario. Con ausencia sin aviso, el miércoles sí, ya les había comentado que iba a ir a la marcha universitaria. Allí estuve presente. Vamos a compartir en este momento algunas imágenes de lo que fue la salida de los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno acompañados por estudiantes secundarios de la Politécnica que funciona también dentro de la universidad y que continúan reclamando que se le devuelvan o que se le otorguen nuevamente los terrenos donde se iba a emplazar la escuela definitiva que tenía como proyecto una matrícula de más de mil estudiantes. En este caso con algunas cuestiones paliativas para poder organizarse dentro del espacio reducido que tienen. Siguen abiertos pero con una matrícula mucho menor de la que se podría cubrir en comparación con el edificio definitivo. Más allá de esto, estuvo presente, como les decíamos, Universidad Nacional de Moreno y distintos sectores sociales también, SUTEBA, dentro de la CETERA también, organismos de la educación pública y no pública, digamos, la CGT también marchó. Un montón de sindicatos marcharon el día miércoles en completa unidad para reclamar los fondos necesarios para que la universidad siga siendo pública y siga funcionando de la manera adecuada. Dentro del reclamo también tiene lugar la recomposición salarial justamente porque los salarios de los docentes universitarios quedaron muy atrasados sobre todo con la no apertura de paritarias o la oferta muy por debajo de lo que han perdido con respecto a la inflación del año pasado y del corriente y también, digamos, por una falta de readecuación en los presupuestos destinados para el año 2024. Así que si bien finalmente el Gobierno Nacional cumplió con su palabra y vetó el proyecto de ley, se espera que el Congreso pueda insistir y finalmente promulgar esta ley con las dos terceras partes de cada una de las cámaras. Por otro lado, vamos a seguir hablando de la universidad, en este caso con Rosana Carelli. Ella es la secretaria académica de la Universidad Nacional de Moreno porque durante la tarde de ayer se desarrolló la Expo UNM para que puedas conocer las carreras que están disponibles y las formas de inscripción. Estamos muy contentos porque hasta ahora, hacía dos horas de haber comenzado, ya tenemos más de 2.000 visitantes. Esto es el producto de un trabajo continuo que hacemos, de promoción en las escuelas durante todo el año, pero particularmente en estos últimos meses mandamos circulares a todas las escuelas, mandamos folletería, mandamos afiches y organizamos con las escuelas para que traigan a sus estudiantes de los últimos años, quintos, sextos años de las escuelas de Moreno fundamentalmente para poder conocer la oferta que tiene nuestra universidad, las posibilidades que tienen los chicos y las chicas de Moreno de seguir sus estudios universitarios. Y no solo eso, sino también ponemos a disposición también ofertas de otras instituciones de la región, ¿cierto? Bien. ¿La universidad qué oferta tiene hoy para toda esta cantidad de chicos? Bueno, nosotros tenemos en este momento abierta la inscripción para 15 carreras de grado en distintas áreas, en áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, áreas de Ciencias Aplicadas de Tecnología, también Ciencias Económicas y Jurídicas, muchas de ellas con titulaciones intermedias, que no es necesario, digamos, llegar, obviamente nuestro deseo es que todos lleguen a completar la carrera de grado, pero muchas tienen títulos de técnico, títulos intermedios. Y bueno, por supuesto, también la universidad tiene dos ciclos de licenciatura para docentes de nivel inicial y de nivel secundario que quieran obtener su título de grado. Y también, desde hace unos años, estamos ofertando cursos de formación profesional a través del Instituto Tecnológico de la Universidad Nacional de Moreno. En ese sentido, ¿cómo viene siendo la matrícula? ¿Cómo viene cursando esta cantidad inmensa que vemos de chicos? Bueno, la verdad que es todo un desafío para nosotros poder seguir creciendo, cosa que viene sucediendo de manera sostenida en estos 14 años de vida de la universidad. Al día de hoy tenemos más de 35.000 estudiantes matriculados en las diversas carreras de la universidad. Y como te decía, es un desafío porque nuestra intención es seguir creciendo, hemos seguido abriendo carreras. El año pasado se abrió la carrera de abogacía, hace dos años atrás se abrió la primera corte de las carreras de diseño. Y bueno, la demanda es creciente. Y bueno, estamos tratando de, con estas restricciones, igual poder dar respuesta a las demandas de la comunidad, de los chicos jóvenes de Moreno y de la región, para que puedan cumplir ese sueño de atravesar su... digamos, de acceder al nivel superior, que sabemos que es una herramienta fundamental de movilidad social. ¿No es cierto? Así que bueno, haciendo mucho esfuerzo, extremando al máximo la optimización en el uso de los recursos, de los recursos económicos, de los espacios. Sabés vos también que nosotros venimos manteniendo un conflicto con el municipio por el terreno que estaba destinado a la construcción de la escuela secundaria dependiente de la universidad. Eso también nos limita en nuestro crecimiento. Pero aún así, bueno, con mucho esfuerzo, con mucha gestión, con mucha imaginación y con mucha voluntad, por ahora estamos pudiendo sostener esta oferta y esperamos este año también tener más inscriptos que el año pasado. Hablando de inscriptos, ¿cómo hacen para inscribirse? Bueno, para inscribirse los estudiantes tienen que ingresar a la página de la universidad, que es www.unm.edu.ar. Ahí tienen que completar un formulario de prescripción y adjuntar una documentación, que es el DNI, constancia de alumno regular, una fotografía, y después obtienen un turno para venir a validar esa documentación presencialmente aquí a la universidad. Pero el inicio del trámite es todo digital a través de la página. Y antes de irnos a la pausa, vamos a seguir hablando de educación, pero en este caso con talleres destinados a emprendedores. En general, Rodríguez serán 12 los encuentros para capacitar sobre la gestión económica y financiera de pequeños emprendimientos. La idea es que puedan acceder a herramientas de capacitación en planificación, costos, finanzas, formalización, comercialización y medios de pagos digitales para mejorar la gestión de los emprendimientos. Además, van a tener un seguimiento a través de tutorías personalizadas por parte de la Dirección de Formación de Empleo Municipal e ingresarán al programa Rodríguez Produce para acercar los productos que generen a las góndolas de los comercios locales. Tenés tiempo hasta el 7 de octubre para inscribirte y tenés que mandar un mail a empleo arroba generalrodríguez punto gov con velarga punto ara. Este curso va a comenzar el miércoles 9 de octubre y como les decíamos, son 12 encuentros para poder obtener herramientas de gestión y capacitación en torno a los emprendimientos. Y con esta información nos vamos a la primera pausa. Enseguida volvemos todavía. Hay mucho más para compartir. ¡Gracias! 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 Carnicería tiernísima Carnicería tiernísima del campo a su mesa Carnes de primera calidad vinos, lácteos, fiambres, productos frescos Los esperamos en nuestras dos sucursales del carril 81 Paso del Rey y Sáenz Peña 2276 Moreno Carnicería tiernísima Compromiso de calidad Vinoino de alta estética A partir de la maison Sáenz Peña 2486 y Sáenz Peña 2460 y Sáenz Peña 2467 Ve la parte Sáenz Peña 2375 y Sáenz Peña 247 y Sáenz Peña 2485 Y Sáenz Peña 24 y Sáenz Peña 24 y Sáenz Peña 25 y Sáenz Peña 28 y Sáenz Peña 25 Y Sáenz Peña 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vení, probá y vas a ver el cambio que vos necesitás en el ámbito espiritual, físico y material. Dale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.